Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Encuentros con Autoras. La semana pasada estábamos con Ana Uncina, la creadora de Croqueta y Empanadilla, que además también fue, vamos a recordarle, que recordarlo, fue premio en el último Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife y fue entrevistada por dos compañeros a los que queremos mucho, nos consta que nos están escuchando y le enviamos un saludo, que son Patricio Ducha y Eduardo Cerradilla, que en aquel momento pues compartían habitación porque Eduardo Cerradilla, que normalmente está en Finlandia, se había trasladado hasta Santa Cruz de Tenerife y pudo estar con Patricio Ducha haciendo esa entrevista, repetimos a Ana Uncina, pero hoy tenemos a otra ilustradora, una persona que ha participado recientemente en Ilustradoras e Ilustradas 4, exposición que pudo verse el mes pasado en el Parlamento de Canarias y que muy prontito, todavía no podemos anunciarlo, va a estar en Las Palmas de Gran Canaria. Ya tenemos fecha cerrada, pero todavía no podemos anunciarlo, pero fiel a la filosofía y tiene antes de esa exposición, que sepan que va a estar en Las Palmas de Gran Canaria para que las autoras que forman parte de esta exposición colectiva, que viven en la otra capital de provincia que tenemos en Canarias, puedan asistir a verla y por supuesto a todas las personas que quieran ver esas 105 obras hechas por autoras de nuestro archipiélago o que residen en él. Aquí tenemos hoy a Azaida Baute, ella trabaja bajo el seudónimo de Nectune V, a ver si lo digo bien, y es una artista que ella misma se define como artista LGTB. Vive en Tenerife, a veces dice que está bajo el control de un grupo de zarigüeyas sin neurona alguna, eso lo dice la biografía de Ilustradoras e Ilustradas, vamos a preguntarle por ello, y que además también nos confiesa en su biografía, que empezó como muchas artistas dibujando desde muy temprana edad, pero que bueno, que el síndrome del impostor, como le pasa a muchos dibujantes, a muchos artistas, a muchos creadores, hizo que estuviera un tiempo lejos de todos los pinceles, de todos los elementos que le permitían manifestar su arte. Tiene unas ilustraciones, como pueden ver en sus redes sociales, que ahora las recordaremos a lo largo de esta entrevista, donde pues bueno, donde tienen una gran predominancia, aquellos colores pasteles, y además donde hace también temáticas, por supuesto, LGTB, como ella misma, pues en este caso, la línea que se define como artista. Creo que lo dice, además es tatuadora, ojo, por cierto, que se me iba a quedar en el tintero, porque tiene un Instagram dedicado a esta parte. Vamos a ir conociéndola un poquito más, a esta participante de Ilustradoras e Ilustradas, también de Encuentro con Autoras, proyecto en el que se marca pues toda esta iniciativa de la Fundación Cinemas Comics, por seguir dando visibilidad a todo tipo de artistas, a todos los artistas que tenemos en el archipiélago, ese es nuestro objetivo a corto, medio y largo plazo, y que recuerden que hombre, que llega siempre gracias a esa colaboración que tenemos con Turismo de Islas Canarias, que a su vez nos facilita que podamos hacer estas charlas a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Creo que no me he olvidado de nada lo que tenía que decir, así que Zaira, Nectune V, buenas tardes y bienvenida a esta nueva edición de Encuentro con Autoras. Buenas tardes, Lucas, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Bueno, gracias a ti por querer participar, por ayudarnos a seguir creciendo y sobre todo a contar con artistas de tu categoría. Siempre lo pregunto que llega alguien que ha pasado por Ilustradoras e Ilustradas. ¿Qué tal la experiencia de verse expuesta de que tu obra tenga cabida dentro de las paredes del Parlamento de Canarias, la Cámara Legislativa de todos los canarios y de todas las canarias? Pues sinceramente para mí no era real, en plan, me gustó mucho la experiencia, pero para mí yo era como, esto no es real, estoy viviendo un sueño, esto no puede ser cierto, pero obviamente sí lo es, y la verdad que es un orgullo y una satisfacción. Como diría el rey, ¿no? Sí. No, siempre la verdad que es una alegría. Ilustradoras e Ilustradas, Nectune V, Zaira, corrígeme si me equivoco, pero da la oportunidad de dos cosas. Una, de vivir esa experiencia, de que tu obra forme parte de una exposición colectiva que está en el Parlamento de Canarias, son cuatro años consecutivos los que se lleva haciendo, y también que exista la posibilidad de que se puedan conocer a otras autoras. Sí, la verdad que yo una de las cosas que más me llevo es el haber conocido a artistas que son maravillosas, que no conocía y que gracias a esto pues he podido un poquito conocerles, saber un poco su arte, su historia y demás, y la verdad que ha sido muy guay, una experiencia muy, muy guay. ¿Con quién te quedas de este paso por ilustradoras ilustradas? Es que no podría elegir, porque todos tienen algo diferente, todas han hecho algo increíble a su manera, con un estilo diferente, y creo que elegir a alguien es un poco injusto, porque todas han hecho un trabajo maravilloso. Es una pregunta que siempre le pone a uno en un aprieto. Un poco. Siempre. Pero bueno, ha salido bien de la prueba Nectune V. Pues mira, has diversificado tu carrera, no solo eres ilustradora, sino que también te has atrevido con el tatuaje. Si quieres, recuérdanos tus redes sociales, la de ilustración y la de tatuaje, y nos cuentas un poco por qué te decantaste por esta vía, por la de trasladar tu arte a esos lienzos, a esas personas convertidas en lienzos. Pues mira, mi Instagram de ilustración es Neptune V Art, y la de tatuaje es Neptune V Tattoo. No me complique mucho, la verdad. Y la verdad es que elegí ese camino, pues un poco sin querer, ¿no? Al final, yo soy una persona muy inquieta, y estoy todo el rato probando todo tipo de formas de arte. Pintura, escultura, bueno, tatuaje, mil cosas, ¿no? Y pues un día vi una oferta en Aliexpress de un kit de estos de tatuaje a, no sé, 15 euros, 20 euros. Y yo dije, voy a probar, a ver, me voy a comprar. ¿De un kit para tatuar en Aliexpress? Sí, sí, bueno, de calidad cuestionable. Pero madre mía, en Aliexpress entonces ya se vende oficialmente de todo. Que sí, que sí, sí, hasta puedes comprarte una casa ahí y todo. Una casa, bueno, pero de las preconstruidas, ¿no? Sí, entonces pues nada, me lo compré, probé un poquito en piel sintética, me gustó, mi impaciencia dijo, vamos a probar en piel. Y me rajé todas las piernas, y la verdad es que al final luego me encantó, me encantó mucho. ¿Lo probaste sobre ti misma, nos estás contando? Sí, 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 sí. Qué atrevida, ¿no? A falta de clientes valientes, había que probar piel, ¿no? Había que probar piel, vaya. Y bueno, y la verdad que es como ilustrar, pero a un nivel más allá, porque lo estás dejando en la piel de otra persona para siempre. Y eso, aparte de tener una responsabilidad muy grande, también es un orgullo muy grande que alguien te escoja a ti específicamente para llevar algo en su piel. Neptune V, yo tengo pocas, la verdad que, bueno, no será por conocerlos, pero no es una pregunta que le haya hecho nunca a nadie que se dedique a la ilustración, no, a tatuar. Uno cuenta, uno cuando se dedica a hacer estas cosas, cuenta cuántos tatuajes ha hecho. Qué va. O te llevas en una libretita y ha dicho, mira, hoy hice el número 30 y fue una mariposa con una navaja en una de las alas, no sé. ¿Uno lo cuenta o ya llega un punto en el que ya no vas en piloto automático y no te das cuenta de la cantidad de tatuajes que uno hace? Mira, al principio, cuando estás emocionada, cuando es algo nuevo para ti, sí, claro, los cuentas y los cuentas con orgullo y, ay, Dios, mañana voy a hacer mi tatuaje número 10, es que guay, no sé qué. Luego llega un punto ya que has hecho tanto que ya no hay manera de contabilizarlo. Pero sí es verdad que también hay que diferenciar un poquito porque hay tatuajes que se hacen por trabajo, porque es lo que la gente te pide y lo tienes que hacer, o son trabajos que realmente te satisface hacer porque son diseños tuyos propios, o son diseños que te hacen mucha ilusión hacer, entonces es un poquito diferente. ¿Cuál es el que no se olvida, el primero o el más extraño? El que nunca he olvidado es el que la primera vez que hice un diseño mío propio. Bueno, aparte de lo de la rajada que te metiste en las piernas, que me imagino que eso tampoco se olvida. No, la verdad que no. Por lo que sea, ¿no? Pero cuando hiciste un diseño propio, porque antes, ¿qué es lo que habías hecho? Antes de hacer el diseño propio, ya diseños preexistentes, o te pedían personajes, que es lo que ocurría. Claro, o te piden personajes, porque yo, una de mis especialidades es el anime, o hacía personajes que al final son frames de mangas o de series, y es que, bueno, es lo que hay, no puedes hacer mucho más, o te piden diseños traídos por el cliente que vete tú a saber de dónde viene. Y hay algún diseño que te haya traído un cliente que digas, oye, por aquí no, porque esto es un disparate, o eso no ocurre. Yo te digo que como soy un completo neófito en el mundo de los tatuajes, siempre a uno le llama la atención, ¿no? Cuando te das la oportunidad de hablar con alguien que, como es tu caso, que ya eres prácticamente una persona experta en este campo, pues surgen dudas, ¿no? Algunas puede que sean perogrulladas, pero me imagino que hay otras personas que tampoco lo saben. Pues sí, sí, me han traído tatuajes que yo me he negado a hacer porque, pues a lo mejor no va con mis ideales, o no va con mi estilo, y he tenido que rechazar. Ajá, no pasa tan a menudo, me imagino. Bueno, hay época. Sí ocurre, hay época. Hay época, sí. ¿Qué es lo más extraño que te han pedido que sí hayas hecho? Extraño, extraño, no sé si es extraño, a mí me encantó. Una chica me pidió tatuarle las instrucciones del IKEA. ¿De qué? ¿Se puede decir de cuál? No sé de qué específicamente, pero es uno que salen como los monigotes del IKEA, como llamando el teléfono y como montando la cosa, el mueble, y no hay ningún mueble en específico, ¿sabes? Yo creo que si en la fundación no tuviéramos que hacer algún tatuaje, sin duda sería el de la estantería Billy, eso lo tengo clarísimo. Se han montado muchas, sí. Unas cuantas ya, unas cuantas. Y tú que creo que has venido y ahora te has dado cuenta de la cantidad de Billy que tenemos por aquí, ¿no? Sí, total, total, total. Mira, y una persona, tú eres una persona que está tatuada, y ya está la última pregunta que te prometo que te voy a hacer sobre tatuaje, me imagino que tiene que ser como cuando alguien se va a cortar el pelo y es peluquero, o sea, quiero decir, yo no me, yo si fuera peluquero, hombre, me pensaría mil veces con quién me voy a cortar el pelo porque estaría sacándole defectos, fallos y cosas por todas partes. ¿Pasa lo mismo con el tatuaje? O sea, uno se vuelve... ¿Más tiquismiquis, más exigente a medida que vas trabajando con ello? Sí, por supuestísimo. Yo ahora hay tatuajes que tengo de hace años que yo digo, uff, me lo hubiera hecho con otra persona o lo hubiera hecho de manera diferente. Pero sí, al final también empiezas ahí con el ojo crítico, ¿no? A decir, uy, eso está medio raro, uy, esa técnica no fue la mejor para este tatuaje. Entonces, sí, sí, sí. Qué bueno, me imagino y tienes, no sé si se puede decir, pero ¿tienes algún tatuador, tatuadora de cabecera? Tengo, sí, un tatuador con el que me he hecho los últimos tatuajes que la verdad que me ha ido súper bien con él. ¿Y que casualmente...? ¿Te hacemos jubli? Hombre, la verdad que sí se ve que es una obra de arte. Compañero de estudio, me imagino, ¿no? Sí, de trabajo, sí. ¿Nos quieres dar referencia de estudio? Bueno, vale. Mi estudio se llama Santos Ubango. ¿Y dónde lo encontramos? En la cuesta, por Princesa Ayuría. Perfecto, pues ahí queda eso para las personas que quieran hacerse unos tatuajes así de chulos. No sé si están ustedes dos solos o hay alguien más, pero que ahí tenemos esa posibilidad, ¿no? De trabajar con eso. Muy bien. Bueno, hoy hicimos un experimento, Ayra, un experimento, no sé cómo no se nos haya ocurrido hacerlo antes, pues tampoco es que sea un experimento muy innovador, pero fue preguntar, fue pedir en nuestro muro de Instagram donde compartimos la publicación de que hoy vas a estar con nosotros en esta edición de Encuentro con Autoras, que si alguien tenía alguna pregunta no podía ver el directo o lo fuese a ver, si querían nos la podía hacer por aquí. Por Facebook también recordamos que la pueden hacer las personas que nos estén viendo ahora mismo en directo, pero que se puede, que podían preguntar. Nos han llegado unas cuantas preguntas, en total, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho preguntas. Algunas son más de una pregunta, vamos a intentar poniéndolas a todas y creo que esto es una forma también de ir haciendo la entrevista, porque, al fin y al cabo, la visión que pueda tener yo de lo que es tu trabajo como ilustradora, de cómo es tu día a día, puede ser un poco miope y quizás, bueno, quizás no, y creo que es más interesante que las personas que nos ven sean las que planteen las dudas sobre lo que quieran aprender de ti, o lo que quieran saber de ti, mejor dicho, y esto funciona como un altavoz para ellos. Dita Suárez, que ha hecho tres preguntas en total, cuatro preguntas en total. ¿Tienes alguna rutina creativa que sigues antes de ponerte a trabajar? ¿Rutina creativa? Pues mira, más o menos. Para mí, el ponerme a dibujar es como un momento como súper íntimo. Es como necesito focalizarme en dibujar o en hacer lo que vaya a hacer. Entonces, pues cuando voy a hacer una ilustración, lo más importante es tener comidita, algo de beber, hidratado, todo. ¿Algo en particular de comidita? Porque me imagino que no cualquier cosa, ¿vale? No te puedes poner a comerte un paquete de pelotazos, porque luego vas a pringarlo todo, ¿no? ¿Por qué no? Ah, no, no, pregunto, pregunto, ¿eh? No sé, lo que me apetezca en ese momento, la verdad. Y pues ponerme algo de fondo, una película, un vídeo, un podcast, lo que sea, y ponerme a dibujar hasta el infinito. Sobre todo si es de noche mejor. Siempre trabajo mucho mejor de noche. Cuando el ambiente está mucho más tranquilo y hay menos estímulo. O sea, por la mañana tatuas y eres como un superhéroe. Por la mañana tatuas y por la noche dibujas. Sí, yo no paro. Qué bueno. Oye, pues bien, pues ahí queda esa pregunta de Edita. Tenemos varias, si quieres seguimos leyéndolas. Si hay alguna que no te guste, aquí está su Instagram, en la cuenta de Instagram y puedes reclamarle de allí. Perfecto. Bueno, nos pregunta sobre el tatuaje. Bueno, pero no es exactamente sobre el tatuaje. Además de ilustradora, eres tatuadora. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera empezar en cualquiera de estos dos mundos? Es una buena pregunta, ¿eh? No sé si el kick de tortura de Aliexpress es buen consejo o prefieres otro. A ver, yo la verdad quiero enfocar esta pregunta un poquito diferente porque al final yo te puedo hablar de, ay, pues podrías hacer esto y esto y esto. Y todos esos tips los puedes encontrar por internet. Yo lo que más puedo recomendar es a nivel un poquito más psicológico. Claro. Eso es muy interesante. Pocas veces se habla de ello, ¿eh? Y creo que es importante. A mí me hubiera gustado bastante saberlo antes de empezar. Lo primero es paciencia. Porque hay veces que quieres llegar ya, comprarte las cosas y ser el mejor de España. Calma. Primero calma. Muchísima, muchísima, muchísima práctica. No parar de practicar, aunque sea 10 minutos al día, 15 minutos al día. Ponerte, no sé, aunque sea a coger el lápiz y que fluya y lo que suceda. Y trabajar muchísimo en lo que es el síndrome del impostor, que es algo que, desgraciadamente, la gran mayoría de los artistas y las personas en general sufrimos. Que es un poco como creerte que lo que haces vale, que todo es un proceso, no buscar la perfección, porque la perfección no existe, el arte es muy subjetivo. Entonces, pues creo que trabajar en eso es bastante importante. Es bastante importante. Y luego también creo que si te quieres dedicar al arte en cualquiera de sus vertientes, creo que es importante que lo tengas como el plan A. No tenerlo como el plan B de, bueno, voy a intentar otra cosa y si me sale mal, me voy por la rama artística. ¿Por qué? Porque creo que el arte, aparte de ser muy satisfactorio, muy disfrutable, creo que también es una rama bastante sacrificada. Y creo que hace falta bastante fuerza de voluntad por seguir adelante e intentar mejorar y no caer al mínimo tropiezo. Entonces, creo que es bastante importante que lo hagas con compasión de verdad. ¿Crees que además esto es un tema sobre el que se reflexiona ahora mucho? No tiene nada que ver, pero por el triunfo de la selección española. Hay unas palabras que dijo el seleccionador sobre el esfuerzo. Hay una parte, como España siempre es un país de blancos o negros, o estamos en una parte de la historia o estamos en la otra. Hay gente que le han encantado esas palabras y gente que ha criticado esas palabras. Con respecto al esfuerzo, con respecto al esfuerzo y lo que se puede conseguir con el esfuerzo. ¿Crees que, yo creo que a ti, conociéndote lo poco que te conozco, sé que no eres una persona a la que le hayan regalado nada. Eso hay que dejarlo claro y hay que reconocerlo, ojo. Toca las mieles del éxito o de determinado, o está a determinado nivel. Parece que eso ha llegado. no se valora lo suficiente tengo la sensación yo no sé si estoy equivocado por eso me gusta hablarlo con la gente que trabaja tanto ¿crees que estamos entrando en una espiral que es un poco perversa de demonizar el esfuerzo? ojo, no digo que vivamos como esclavos de sol a sol trabajando sin parar que tenemos que descansar no somos máquinas, incluso las máquinas necesitan descansar ¿crees que hay una demonización del esfuerzo? ¿y crees que a veces en las profesiones artísticas donde lo único que se ve es el resultado final no el trayecto ¿hay alguna manera de hacerle ver a las personas que donde uno está se llega mediante esfuerzo o incluso al reconocimiento a mí me parece fantástico y me parece necesario por ejemplo que los tatuadores estén tan reconocidos los buenos tatuadores a día de hoy están muy reconocidos incluso a veces por sectores de la población que ni siquiera valoran el arte en general pero sí valoran ese tipo de manifestaciones artísticas y hay gente que dice oye, yo me quiero poner a tatuar y son personas que no han cogido un lápiz en su vida porque ven el resultado final y esa proyección social está asociada a determinados momentos y que incluso a veces las personas que viven y a veces las personas que viven de ello no son conscientes tampoco de esa proyección social porque estás tan metido en los procesos de trabajo del día a día que a veces no te das cuenta del éxito que tienen del éxito o no que tienen tus cosas sí totalmente ¿O crees que realmente hay que seguir un poco no sé sacudiendo ese discurso del esfuerzo ¿qué piensa Neptune V? yo creo que depende un poco depende porque hay gente a la que sin esfuerzo alguno las cosas le vienen porque bueno ha estado tocado por bendecido por los ángeles no sé porque ha hecho las cosas correctas en el momento correcto y le ha salido bien pero hay que reconocer que eso no es la norma y que no puedes pretender que las cosas te vengan masticadas tienes que esforzarte tú un poquito en hacer las cosas y es verdad que la gente no es consciente del esfuerzo que lleva pues todo esto ya no solo en el arte sino en general en la vida al final todo es esfuerzo aunque sea muy mínimo y la gente no es capaz de verlo la gente ve la ilustración y dice bueno ok no me dice nada pero no sabe lo que hay detrás o dice ay es una ilustración increíble no sé qué pero pero eso nadie ve el el trasfondo de la persona del contexto de por qué lo hizo cómo lo hizo cómo llegó a eso y yo creo que eso es algo que a mí me ha me ha influido mucho a la hora de escoger a pues no sé por ejemplo a mis referentes porque siempre intento saber más de 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 ser referente no quedarme con ay veo su Instagram y me parece súper bonito lo que hace que puede pasar pero me gustaría siempre un poco más profundizar no en en intentar saber pues cómo llegó a dónde está el por qué hace lo que hace eh saber un poquito más de su historia y darle un poquito de validez a su historia y a su esfuerzo ¿cuáles son tus referentes ahora que los mencionas? por cierto sigue esforzándote que yo soy muy yo soy muy tejida ahora con ese tema sigue esforzándote porque lo que haces está muy bien gracias yo imagino que tiene que venir de horas y que eso no viene salvo de cuando uno está como dices tú cuando uno está tocado por los ángeles salvo cuando pasan esas cosas el resto todo depende de por un lado de muchos factores la suerte es importante que uno ame lo que le gusta lo que está haciendo también es importante pero que no pensemos que a veces aunque nos digan constantemente que nos lo merecemos todo a veces sacrificar alguna cosa es necesario para poder llegar a un objetivo muchísimo más grande pero ¿cuáles son tus referentes? cuéntanos Neuve pues mira yo como todo el mundo como todo artista tengo 20.000 referentes pero ya que que bueno que estamos en Canarias me gustaría un poco comentar mis referentes canarios porque siempre se habla mucho de artistas súper famosos pero nos olvidamos de lo local y por ejemplo una de mis artistas más referentes y que me ha tocado mucho más es una una artista que bueno ya estuvo aquí en su momento en una entrevista contigo y de hecho realizó el cartel del salón del cómic de la laguna Flambú tengo la suerte de que ella es amiga mía entonces también tengo ese contexto de ella tengo esa esa información ¿no? que es lo que te comentaba antes de que me encanta lo que hace de que sé cómo ha llegado ahí cómo ha llegado a esa ilustración el cariño que le pone a esa ilustración y ya no sólo que su arte me parece precioso y me parece súper único sino que encima es el cariño que le pone y creo que eso es muy importante a la hora de bueno de hacer arte y aparte de ella pues también artistas como Mixadia Bonsi Tangerine Bumberi me parecen artistas maravillosas canarias que hacen hacen completas maravillas que muchas han pasado por aquí ojo ya que lo decía sí 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 porque ahora estaba diciendo vaya por ejemplo Flambuque creo que nos está escuchando no lo sé si nos está escuchando ahora nos escuchará después pero le mandamos un saludo porque es de la fundación hablo en nombre de todos le queremos un montón es una persona que siempre nos ha ayudado mucho y a la que también a veces le hemos dado mucho coñazo pero le queremos le queremos mucho y además encima ha sido una de esas personas una de esas personas que se que se ha puesto a escribirte dentro de esas preguntas que habíamos dicho nos hizo pero bueno aparte de decirnos que eres la mejor artista del mundo un dos tres cuatro cinco seis siete siete aplausos y cuatro corazones nos mandó una batería de preguntas que una algunas ya bueno más o menos las hemos ido diciendo si quieres las voy a leer una dos tres cuatro cinco preguntas si quieres si quieres las leo y tú un poco decides a qué podemos ir dando de respuesta vale nos dice Flambu Wimi nos dice ¿de dónde sacas la inspiración para dibujar? referentes que te hayan seguido desde tu infancia hasta tu carrera como artista ya sabemos que uno de los referentes es la misma persona que hace la pregunta ¿cómo definirías tu estilo de arte? muy interesante ¿algún proyecto soñado que te gustaría hacer y qué consejo le darías a alguien que está pensando como artista que ya la hemos respondido no sé si de toda esta batería de preguntas que nos ha hecho si hay alguna o a todas que les puedas dar respuesta a las que no han sido respondidas ya pues mira la primera pregunta era ¿de dónde saco la inspiración? a ver tengo como sentimientos encontrados con esta pregunta porque bueno como todo el mundo la inspiración siempre la encuentro un poquito en en las series que veo en la música que consumo en los artistas a los que sigo pero aquí hay algo como un parón porque me gustaría también hablar de bueno de algo que igual no es la respuesta que espera la gente igual no es como lo que quieren escuchar pero hay que abrir el cajón ¿no? no, no adelante eso es fácil lo que quieras yo de todas formas tengo avisado a Gonzalo nuestro técnico para que corte no es broma vale bueno al final vivir del arte es algo un poquito idealizado ¿no? el arte en general está como súper idealizado y todos empezamos como dibujando o haciendo cualquier cosa de arte como un hobby y el dar el paso a bueno vivir de ello y trabajar gracias al arte es un poco hay que hacer un poco de trabajo mental ¿no? porque siento que yo personalmente y bueno hay gente que que conozco también ya dejan de de hacer arte por por gusto por disfrutar porque ay voy a dibujar hoy porque me apetece porque tengo ganas y eso pasa más a voy a dibujar porque tengo una entrega porque tengo un proyecto porque tengo una fecha límite y es un poco complicado el separar el disfrute del arte con la productividad porque al final bueno ya me voy a poner un poco filosófica no pero no está muy bien porque nunca nos habían planteado esto desde este punto de vista y eso creo que también se debe a toda la actividad profesional que tienen sí al final vivimos en un en un mundo en el que cada vez se exige más que seamos más productivos y que generemos más dinero y que en fin que hagamos mil cosas y se nos quita mucho espacio de descansar y de hacer cosas por disfrute de tener hobbies de bueno de vivir ¿no? entonces creo que hay que hacer un trabajo mental bastante grande para volver a disfrutar de las cosas que disfrutábamos antes como el poder dibujar porque te apetece y no porque tienes que trabajar o porque tienes que hacer una entrega y eso es algo que a mí actualmente me está pasando lo estoy trabajando pero bueno esas cosas van lento mi inspiración son mis fechas límites mis proyectos a hacer mi ambición y al final bueno no es lo no digo que sea lo correcto no digo que sea lo que hay que hacer no digo que sea lo mejor pero es mi realidad y sé que es la realidad de muchos artistas que es algo que está un poco tapado porque siempre se idealiza mucho no es como ay el arte que bonito no sé qué también tiene su parte fea y yo creo que esta es una pequeña parte fea que tiene pero no sé si he entendido bien o sea lo que quieres decir es que a veces tenemos que como pasa también en todos los trabajos no intentar no idealizar la profesión ¿te refieres a eso? me refiero a no hacer todo con un propósito comercial siempre sí de también intentar buscar un poquito el arte por disfrute por pasión y nada más ¿qué es lo que te ayuda Neptune V a desconectar del día a día? porque otra de las cosas que he notado uno que se pone uno que cuando le sobran cinco minutos al día se pone a pensar entonces una de las cosas que he notado es que nos acostumbramos a unos procesos de trabajo debido a a todo lo que vino después de la COVID-19 que eran muy exigentes no teníamos nada más que hacer al final bueno pues algunos se dedicaron únicamente a trabajar y cambiar ese chip es complicado a nivel personal a mí me ha costado yo llevo unos años de retraso quizá con respecto a otras personas en este sentido y uno tiene que aprender a desconectar porque si el cerebro no se relaja al final lo tienes a una tensión que es imposible que es como los músculos de un deportista si no descansas y estás corriendo 150 metros todo el tiempo llegará un punto en el que las piernas no te respondan lo mismo pasa con la cabeza cuando la tienes en ebullición a tope al límite ¿qué podemos qué es lo que haces tú en este caso para desconectar? es una pregunta personal sinceramente ojalá tener la respuesta de eso no lo tengo no lo sé ¿no lo consigues? ¿eh? ¿dime? ¿no lo consigues? ¿no consigues desconectar? no no siempre que intento a lo mejor hacer una ilustración porque me gusta y me apetece hacerla siempre pienso ay debería estar haciendo esto debería estar trabajando y al final yo por el momento no he podido así que si alguien tiene la receta mágica por favor que me lo diga porque me lo escribáis en la cajita de comentarios que por cierto han dejado uno han dejado un comentario aquí una pregunta en el directo de Facebook Gonzalo Santana ¿cuál es el material más absurdo con el que has dibujado? no sé a qué se refiere no sé a qué se refiere no sé a qué se refiere un cigarro de chocolate o no sé para pintar pues la verdad es que una vez intenté dibujar con barro ¿qué dices? ¿sí? sí porque me acuerdo que no tenía yo era más pequeña ¿no? no tenía como papel ni lápiz y digo voy a dibujar con barro aquí en la pared y a ver qué pasa pero la verdad es que no no he hecho nada más raro así bueno yo recuerdo cuando yo estudié ilustración hace muchos años y un profesor nos contaba que tenía una compañera que también había estudiado Bellas Artes y lo que hacía cuando venía a Canarias en Gran Canaria en este caso de visita era irse era pedirle que le llevase a la cumbre para recoger tierra porque la tierra de determinadas zonas le daba una textura distinta así que yo no sé si es tan raro oye pues igual igual sabía cosas y no lo sabía pues sí igual estabas ahí en el camino correcto y luego te pusieron una tableta gráfica adelante y cambiaste y cambiaste la tierra por los píxeles oye nos dice una de las cosas que nos dice Flambu para que no se nos quede en el tintero algún proyecto soñado que te gustaría hacer sí la verdad es que ¿lo hay? bueno sí hay varios yo que soy una persona muy inquieta me encanta siempre estar intentando hacer cosas y uno bueno de mis sueños siempre como cualquier persona que consume cómics y que consume mangas y demás es hacer mi propio cómic me encantaría también ilustrar libros de niños o no sé juveniles me encantaría también montar mi propia tienda de mis propios artículos camisetas láminas pegatinas y demás ¿hay ideas para ese cómic? ¿hay ideas para realizar ese cómic? hay ideas hay ideas lo que pasa es que yo no soy tan buena escritora seré buena en otras cosas pero escribiéndolo tanto entonces la historia es lo que más se me resiste hacemos un llamamiento a guionistas si alguien nos está escuchando ahora posteriormente aprovechamos y recordamos tus redes sociales por si alguien algún guionista nos está escuchando y en algún momento quiere colaborar contigo Neptune V Arto Neptune V Tattoo la que quiera por ahí pueden estar contigo y pueden participar en este bueno pues pueden mandarte ideas porque recordamos que uno de los proyectos que Neptune V pues querría tener ahí dentro de sus de sus futuribles cosas por hacer está la 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 realización de de un cómic más preguntas son un montón ¿eh? Electro Dike que si no me equivoco es Amanda ¿me equivoco? lo es lo es vale no no voluntaria de saber el cómic de Santa Clara no no pues no te había visto perdona y no sabía si me he equivocado otra otra que tiene la mala costumbre de hacernos una batería de preguntas bien nos dice hacemos lo mismo si quieres hacemos la leemos en torrente y vemos lo que vamos dando de respuesta ¿qué es lo que más disfrutas dibujando? ¿hay alguna cosa que no te gusta tanto dibujar? ¿cuál ha sido tu mejor experiencia laboral como artista? muy interesante o ¿cuáles son los campos en los que más te ha gustado trabajar? muchas gracias y nos manda el icono del corazón vale pues las cosas que más me gustan dibujar bueno como comentabas al principio es todo lo que tiene que ver con temática queer temática LGBT feminista hago mucho uso de de personajes femeninos en mis ilustraciones mucho color rosita mucho color pastel brillos y la verdad que eso lo disfruto mucho y luego algo que no disfruto tanto dibujar paisajes los odios me estresan mucho hay mucho contenido que hacer y me estreso y personajes masculinos lo siento tienen su encanto pero no no tienen cabida en mi arte en tu arte no es parte de tu repertorio no y luego mi mejor experiencia laboral bueno pues la verdad es que como yo he trabajado tanto de ilustradora como de tatuadora voy a dar mis dos versiones mi mi mejor experiencia como ilustradora fue la primera vez que acudí a un evento a un artijale que yo iba toda nerviosa iba vamos con el síndrome del impostor aquí hablándome diciendo nadie te va a comprar no le va a gustar a nadie y al final fue un éxito ver a gente que venía a hablarme a decirme que que verme ahí les había inspirado que mi arte les inspiraba que gracias a eso pues iban a poder como dar el paso ¿no? a hacer ellos algo la verdad es que eso te llena un montón sí, sí y luego en cuanto a tatuaje mi mejor experiencia laboral ha sido una chica que empezó con con su primer tatuaje muy asustada muy que no sé si me va a doler no sé qué y eso pasó hace un año pues hasta día de hoy se ha hecho 25 tatuajes conmigo ¿25? sí y básicamente está como prácticamente casada conmigo ¿no? en plan soy su única tatuadora y no sé el saber que una persona te elige a ti para hacerse su primer tatuaje y luego se queda contigo porque le gusta lo que haces y no quiere a nadie más llena bastante y la verdad a mí me subió bastante la autoestima debe ser un orgullo claro el hecho de que te conviertas en la persona que va a pues bueno pues hacer un impacto en el cuerpo de la otra persona que va a durar de por vida ya solo me falta firmarle firmarle en una esquinita ¿no? en plan por Nectune V sí total muy bien más personas que nos preguntan tenemos algunas deditas que nos habíamos dejado en el tintero nos dice por aquí ¿cómo influye el entorno y la cultura de Canarias en tu trabajo? ¿crees que vivir en Tenerife te limita a la hora de que tu arte llegue más lejos? pues como comentaba antes yo tengo muchos referentes canarios ¿no? de gente que me inspira un montón y el tenerles ahí saber que puedo acudir a ellas cuando tenga alguna duda y demás me ayuda un montón el preguntar preguntarles oye ¿ustedes cómo hacen esto? oye ¿ustedes cómo no sé el tener una comunicación tan bonita y tan fructífera con gente de tu misma isla la verdad que es algo súper bonito porque al final esto también es un mundo un poco bastante competitivo y el saber que aquí hay tan buen rollo y que y que hay tan buen compañerismo pues la verdad es que me ayuda un montón incluso a eso a pedir opiniones y a pedir consejos ¿y el contexto geográfico te influye? sí sí a ver la verdad es que sí porque al final bueno estamos un poquito en una isla apartada en el culo del mundo como quien dice ¿no? y creo que a pesar de que en Canarias hay se promueve el arte y las cosas culturales creo que tenemos muchas menos muchas menos opciones que en otros sitios y al ser un espacio mucho más reducido creo que es un poco más complicado el destacar y el conseguir hacer conseguir tener oportunidades grandes creo yo no sé si tenías la oportunidad de ir a Tijal y de fuera o ya te o te has planteado ir en alguna ocasión me he planteado ir pero al final el tema ilustración y demás no es mi mi base principal de de trabajo entonces me dificulta un poco el trasladarme a otro lugar dejando un poco mi trabajo central un poquito apartado pero la verdad es que me gustaría bastante me gustaría bastante incluso ya ni siquiera hace falta que sea como muy lejos sino en la península estaría bien ¿me oyes Aira? sí es que esto es lo que te doy las cosas en directo te perdí durante unos minutos pero bueno yo estaba llegando al final de la respuesta así que creo que te voy a poder escuchar una vez que termine la charla oye hay un gato por detrás ¿no? acabo de verlo creo sí lo siento no no nada aquí todos somos amantes de los felinos otra pregunta Edita ¿tienes alguna meta artística que no hayas alcanzado pero que te encantaría realizar en el futuro? pues precisamente nos la comentaba hace un momento ¿no? la invitaba dibujar el cómic no sé si hay alguna más que quiera decirnos por ahí por el momento no porque también intento ser un poco realista con mis metas no quiero tampoco ponerme metas como muy muy reales y muy increíbles y quiero que sea a corto plazo y un poquito más accesible y ya pues voy fluyendo según eso Nuria creo que también la conoces ¿sab porro? ¿dónde te ves en 10 años? ¿dónde te gustaría estar? ¿qué es lo que más disfrutas de hacer? ¿si es tatuar? ¿alguna práctica en específico? bueno esto ya nos lo han preguntado pero esta pregunta sí que es muy es profunda ¿dónde te ves en 10 años Naira? bueno la verdad no pasa nada estoy acostumbrada la verdad que es un poquito pues lo que te estaba comentando ¿no? al final yo voy fluyendo no me gusta como tener como una idea muy fija porque al final la vida da unos giros y unos cambios que no soy capaz de controlar entonces mis metas son un poquito más a corto plazo dentro de 10 años espero estar viva ya después de eso lo que venga bienvenido sea oye que he cometido un error que no que no que Sat Porro no es Nuria estaba viendo ahora bien Instagram y no no es ella es otra persona ah bueno error mío error mío no pasa nada 10 años 10 años pasa muy rápido aunque parezca aunque parezca poco antes decías decíamos recordábamos que has nacido en el año 2000 tienes 24 años y bueno hay algunos que en el año 2000 estábamos ahí como rezando para que no se acabase el mundo lo que decía todo globalmente es que ese era el año que había y iba a haber un colapso informático y ya lo ves ahora incluso se pueden hacer charlas de forma virtual universalmente pues para que llegue a todo el mundo a todo tipo de personas lo cual es positivo también que se universalicen este tipo de encuentros y este tipo de elementos bien pues Zaira lo que te decía cuando hablaba contigo esta mañana hemos llegado al final esto pasa volando sí la verdad es que sí pasan un momentito es un suspiro encuentras con autoras es más el tiempo de espera y demás que luego lo que se tarda en ejecutar porque se pasa y más cuando es una persona tan querida que tiene tantos comentarios y tantos feedback por parte de nuestro público ese que sigue por nuestras redes Salón Comic en Instagram y Fundación Cinema Comic en nuestra página como nuestra página de Facebook si bueno antes de despedirnos Zaira simplemente recordar que este día el próximo viernes 12 vamos a presentar ya por fin los carteles del Salón Internacional del Comic y la Ilustración de Tenerife que este año ya hemos anunciado que va a tener una gran edición presencial del 24 al 27 de octubre ya se irán dando más detalles más datos más información pero por ahora esta es la la información que se ha revelado en esa rueda de prensa pues se contarán más cosas pero ya está el Artichali abierto son más de 150 por lo menos no sé si exactamente este es el número pero aproximadamente de inscripciones las que han llegado ya son un montón y bueno va a ser difícil ese proceso de selección y ya se irá también conociendo a medida que pase el tiempo Zaira pues por mi parte simplemente recordar que vamos a tener la oportunidad de ver tu obra la obra con la que has dibujado con la que has participado en Ilustradoras e Ilustradas en Las Palmas de la Canaria dentro de muy poquito también lo vamos a anunciar en breve que ha sido un placer tenerte por aquí la verdad que ha sido un lujo lo mismo digo muchísimas gracias por todo nada a ti espero que nos veamos muy muy pronto y no sé si quieres hacer una reflexión final antes de terminar sobre el mundo del arte sobre el mundo del tatuaje sobre lo que tú desees yo lo único que digo es paciencia esfuerzo y mucho trabajo mental con lo que decía del síndrome del impostor que todo lo demás lleva vamos a prepararnos ahí vamos a hacerte caso Neptune V que ahí sale el rótulo en la pantalla y nuevamente a darte las gracias por haber participado al resto muchísimas gracias por estar al otro lado muchísimas gracias a todas las personas que han estado preguntando a las personas que han preguntado en directo que dejaron esas preguntas en Instagram dentro de muy poquito anunciaremos cuáles son las nuevas charlas de encuentro con autoras porque este ciclo dura hasta octubre de este año y ya me aventuro decir que probablemente hasta noviembre va aparejado a Ilustradoras e Ilustradas 4 y también a otros proyectos que desarrolla la Fundación Idealónico que siempre estamos volcando información en nuestra página web y en nuestras redes sociales así que muchísimas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos nos vemos muy prontito por esta y por otras vías ¿Qué es lo que nos vemos? 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 Gracias por ver el video.